¿Sabías que con Google puedes saber qué palabra o qué frase es la que utilizan tus clientes para llegar a tu página web? Como puede observar, ya está activa el dominio Camino Rojo Danza y Teatro, y activada con una plantilla súper intuitiva de personalizarla. Voy a identificar en este momento la palabra, la cual utilizaré para que este sitio se posicione. Razón por la cual voy a ir a AdWords, Keyword, el link está bajo este video, y da clic en Iniciar Sesión. Para utilizar esto necesitas tener una cuenta de Google, una cuenta de Gmail. Igual, en la descripción de este video te dejo un link de un video que hice en el cual explico cómo crear o tener una cuenta de Gmail. Dar clic aquí donde dice Buscar Palabras Clave, hacer una lluvia de ideas con las palabras que tú crees que tus clientes llegan a buscar o van a llegar a tu sitio web. Para el sitio que estamos realizando, de Camino Rojo Danza Teatro, he escogido estas palabras. Doy clic en Control-V, Obtener ideas, espero unos segundos a que cargue, doy clic en Ideas para Palabras Clave, y puedo observar el número de búsquedas que tiene esta palabra. Por ejemplo, miren, aquí está indicando. A mí me gusta utilizar frases que ya incluyen las palabras anteriormente, y no solo utilizar una sola palabra. Esto es lo que técnicamente se le conoce como palabras de cola larga. Voy a utilizar esta palabra, la mejor escuela de danza, y le voy a aumentar teatro. Una vez identificada la palabra que vamos a usar, ingresamos al panel de administración. Doy clic donde dice Ajustes Generales. Le voy a escribir aquí el nombre de la empresa, en este caso como el dominio es Camino Rojo Danza Teatro. Entonces igual le voy a dejar, Camino Rojo Danza Teatro. Abajo voy a utilizar la frase que decidí, que es la mejor escuela de danza teatro. Y esto voy a copiarla para seguir utilizándola. Aquí ingresa igual su correo electrónico. Por el momento le voy a dejar este correo, y doy clic en Guardar cambios. Seguidamente doy clic donde dice SEO. Bajar la barra, y aquí donde dice Título de la portada, escribir el nombre del dominio, es decir, el nombre de la empresa. En este caso, Camino Rojo Danza Teatro. Aquí en la descripción de la portada, escribir la frase que vamos a utilizar. La mejor escuela de danza teatro en la ciudad de Ibarra. Copiamos nuevamente el nombre del dominio para las palabras claves, escribimos coma. Escribo la frase que voy a utilizar. Luego aquí hago un juego de palabras, por ejemplo, la siguiente que sugiero, yo usaría sería la mejor escuela de danza. Es decir, voy a utilizar las otras que aquí me dice, por ejemplo, escuela de teatro, escuela de danza, danza y teatro. Estoy utilizando todas las anteriores. Coma. Es recomendable escribir siete frases. Cada coma le cuenta esto como una palabra clave. Entonces tendríamos una, tendríamos dos, tendríamos tres y cuatro. Entonces es recomendable escribir siete. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces estoy utilizando las palabras que tengo ya utilizadas. Estas palabras las copio en un blog de notas, en un art documento. Copio el título que voy a utilizar. Igual copio la descripción de la portada que estoy utilizando. Si usted desea, es recomendable reutilizar los sesenta caracteres. Entonces voy a ponerle aquí algo más. Copio la descripción de la portada que voy a utilizar. Una vez que tengo ingresado el título de la portada, la descripción y las palabras clave, las copio en un blog de notas, para así tenerlas archivadas para futuros usos. Vamos, clic en actualizar ajustes. Esto le damos clic en descartar. Las palabras clave, también las copiamos. En donde dice ajustes, metadata. Botón derecho, pegar. Y dar clic en guardar cambios. Vamos donde dice páginas. Y en la página del home, damos clic en editar. Bajamos. Y aquí donde dice título, escribimos el título que guardamos. En este ejemplo, este título que lo guardé, lo voy a escribir aquí. El mismo título, lo escribimos en esta parte donde dice título. La descripción, la copiamos donde dice descripción. Esta misma descripción, la pegamos aquí donde dice descripción. Las palabras clave, las copiamos aquí, donde dice palabras clave separadas por coma. Y aquí palabras clave separadas por coma. Así, una vez que esta página sea indexada por Google, va a aparecer así. En la parte de arriba va a aparecer camino rojo, danza y teatro, la mejor escuela en Ibarra, Ecuador. Va a aparecer este link y va a aparecer aquí abajo la descripción, la mejor escuela de la ciudad de Ibarra. Esta información es la que cuando alguien coloca en Google, aparece aquí. Como en este momento esta página aún no es indexada, pues como recordarán, el dominio lo compré hace unas horas. Lo siguiente es proceder con la personalización de esta página. En esta frase de aquí, sugiero ingresar lo que es el título que pusimos en la página, es decir, esta frase. Esta frase la vamos a colocar donde dice aquí en el texto. Damos clic en el lápiz para proceder a editar. Y escribimos el reemplazo aquí por la frase que puse. Camino rojo, danza y teatro, la mejor escuela de la ciudad de Ibarra. Aquí abajo puedo ver si es que le combina para que pone la descripción. Veamos cómo está esto. Ok. Voy a ponerle con ese llamado a la acción. Doy clic aquí en guardar. Aquí el botón, luego haré una página en la cual voy a invitar para que se registren. En este momento solo doy clic aquí en guardar. Voy a actualizar la página para visualizar el cambio. Entonces aquí está, camino rojo, danza y teatro, la mejor escuela en Ibarra, Ecuador. La mejor escuela de danza y teatro en la ciudad de Ibarra, Ecuador es camino rojo, danza y teatro. Clic aquí para más información. Inscripciones abiertas hoy. Le voy a eliminar la palabra Ecuador porque, bueno, no se visualiza muy bien. Esta que se fue abajo. Entonces regreso. Aquí le voy a dar aquí en el lápiz para editar. Y procedo a borrar la palabra Ecuador. Lo voy a dejar ahí. Y doy clic en guardar. Doy clic en actualizar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.